Bien, ya se puede ver la primera imagen, por favor. Está cargando, doctor. Está cargando. Sí. Se avisan. Ya, ahora sí, ya se ve. Gracias, gracias, gracias. Bien, vamos a ver los 50 minutos que tenemos en relación a neuroimágenes. Después que ya realizamos nuestra presunción clínica y tenemos ya el diagnóstico clínico, es necesario confirmar nuestra presunción clínica o también a veces para descartar, para descartar algún... Bueno, tenemos que conocer todo lo que hay en relación a neuroimagen y cuáles de los estudios de neuroimagen me va a ser útil dependiendo de la patología que estoy pensando. Por ejemplo, si yo pienso que es un tumor, ¿qué tipo de estudio me permite apreciar el tumor? Si yo pienso que es un problema degenerativo, por ejemplo... Entonces, ¿qué tipo de estudio me va a permitir a mí apreciar esa alteración? Bueno, veamos lo que tenemos. Esto es un listado que tenemos para el estudio de cerebro. La tomografía se usa necesariamente. Es el primer estudio que se pide al paciente. Luego, tenemos toda una secuencia de resonancia de la mané. Las más comunes, las que usamos siempre, son el T1, el T2, el FLIR, la difusión y el ADC. Pero, por supuesto, hay otras opciones. Perfusión, el espectro, la tractografía, la resonancia de la mané. La práctica funcional, el ecogradiente. Pero también, además, necesitamos estudiar los vasos sanguíneos en el cerebro o los vasos supraórticos. Para ello, tenemos el ángel TEM, que es más rápido. Este estudio no demora más de cinco minutos. Pero también tenemos la resonancia, que se llama ángel resonancia, para el cerebro. También tenemos, sí, un poco más agresivo, es la angiografía digital por sustracción. Esto ya es con el uso de un catéter a nivel de la arteria femoral. Pero también tenemos otro que no es muy agresivo. Todo este listado tenemos en nuestro como un recurso en la parte de neuroimágenes. Veamos a ver y recordamos un poco cómo son las imágenes. Estas son las imágenes en T1. Este tipo de imagen en T1 nos permite a nosotros apreciar con bastante detalle la anatomía. Vamos a apreciar cómo es la configuración, cómo es la señal de la corteza de la sustancia gris. Y también nos permite apreciar la configuración, la distribución de la sustancia blanca del cuerpo calloso. Y todo esto, por supuesto, corresponde a los ganglios basales. Entonces, este tipo de secuencia me permite a mí apreciar la morfología del cerebro. Pero también me permite la grasa, la grasa del cerebro. Aquí vemos una imagen blanco, 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 hiperintenso, se denomina en resonancia. Eso corresponde a la grasa. Esto, por ejemplo, que está en la región cervical, esta imagen hiperintensa, es blanco, es grasa esa parte. Entonces, en esta secuencia podemos nosotros determinar principalmente la morfología. Dependiendo del caso clínico, se le pide al paciente también un estudio. Dime. Se le está yendo el audio por momentos. Como cuando está hablando, se le corta y luego vuelve a hablar y ya se ha ido. Ya, listo, listo. Sí. 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 Disculpen. Mejoró en algo, por favor. Se le escucha. Sí. Mejoró. Es que se va cuando está hablando y luego se va un rato y luego vuelve y así. Pero ahorita sí se le escucha bien. Ya. Ojalá que no tenga problemas aparte. Disculpen. Ya. Esto es en T1. Esto es en T2. En T2. Esto es en T2. Claro, en esta secuencia. Aprecio la diferencia entre la región, la corteza y la sustancia blanca. Eso no permite en esta parte. Pero, ¿cuál es la utilidad del T2? El T2 es sensible a la presencia de agua dentro del parenquema cerebral. Llámese edema vasogénico, edema citotóxico, quistes, tumores que contiene el líquido. En esta secuencia se va de... Pero, además, hay algo muy importante. Aquí se ven unas imágenes hipointensas de aspecto curvilíneo. Eso corresponde al trayecto del segmento M1 de la arteria cerebral media de ambos lados. Entonces, el flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo es constante. Esa... Pero es un flujo, no emite señal. Y se ve de esta manera. Entonces, los vasos sanguíneos normales se ven de esta forma, a nivel de cerebro. Esa parte. O sea, si haces ningún estudio adicional, podemos ver nosotros los vasos en el paciente. La otra secuencia es el fler. El fler. Es el fler. El puesto aquí es diferenciar adecuadamente la sustancia gris de la blanca. No, eso no es subjetivo. Pero subjetivo es que en esta secuencia podemos diferenciar, podemos distinguir entre la morfología normal y los tejidos patológicos. Principalmente aquellos que estén bordeando, ¿cierto? El espacio particular. Ahí se puede apreciar con esta secuencia. En esta parte. Perdón, ¿se escucha mejor? ¿No está entrecortado? Doctor, sí se entrecorta también. Déjame. Un favor, voy a cerrar y de nuevo. Por favor. Ya, doctor. Sí, bien. Sí, bien. Gracias. 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 Secuencia de sustitibilidad magnética. Secuencia. Secuencia. Las siglas es en inglés, ¿cierto? Pero esto, ¿qué nos permite apreciar? Si en el estudio del psiquio, quiero ver si este paciente tiene calcificaciones. Por ejemplo, en este caso. Este es el del mismo paciente. Aquí se ve de esta forma la calcificación, la tomografía. Es fácil reconocer, ¿verdad? Y de esta forma se ve en el estudio de resonancia en la secuencia de sustitividad magnética. Esa parte. Pero a veces tenemos un paciente que nos refiere que tuvo un antecedente de hemorragia. Y si revisamos la evolución de la hemoglobina, al final termina formando depósitos de hemociderina. Al final. Y eso queda en el cerebro. Y cómo lo evidenciamos con esta secuencia. Y cómo se ve de esta forma. Imágenes hipointensas. Hipointensas se ve de esta forma. Entonces, con este estudio podemos asegurar que este paciente tuvo hace meses atrás una hemorragia cerebral. Y ha quedado como secuela de esta manera. Y lo podemos apreciar con esta modalidad de secuencia de sustitividad magnética. Otro. Otro. Otro estudio. Por favor, ¿se escucha mejor? ¿Me confirman? Sí, gracias. Se escucha mejor ahora. Ah, gracias, gracias. Ya. Yo me siento mejor. Me sentía mal porque no me escuchaba. El otro estudio es lo que se denomina la espectroscopía por resonancia magnética. ¿Cuál es el objetivo? Es evaluar, cuantificar los metabolitos que se encuentran en el cerebro. Por supuesto, hay una serie de metabolitos en cerebro. Pero aquellos de interés son los que hemos aquí enumerado. El enacetidespartato, la colina, la creatina, el inositol, ¿no? El lactato y los lípidos también pueden encontrarse. Cada uno de ellos puede modificarse tanto en más o en menos dependiendo de la patología. Pero de manera general, por ejemplo, este metabolito se encuentra en las neuronas. La colina refleja un entrecambio a nivel de la membrana celular y se incrementa en lesiones tumorales. La creatina, no hay mayor modificación, se mantiene estable. El inositol se incrementa cuando es un caso de enfermedad de Alzheimer. El lactato me indica que hay un problema en esa zona del cerebro de metabolismo anaeróbico. Que no debe ser de esa forma porque el metabolismo del cerebro es aeróbico. Y la presencia de lípidos me indica que hay una lesión que, como consecuencia de esa lesión, me está produciendo una necrosis en el cerebro. Hay un esquema, ¿no? Hay un esquema, ¿no? Un esquema que vemos los picos, ¿cierto? El pico bien alto que se encuentra en el antiaspartato. Luego le sigue la creatina, la colina y el inositol. Viendo estos picos en la resonancia, es un estudio de un paciente, este cuadradito es el voxel. De esta zona vamos a estudiar la espectroscopía. Este es el resultado de la espectroscopía en este paciente. ¿Qué es normal? Aquí se refleja el pico bien alto del antiaspartato. Luego le sigue la creatina, luego le sigue la colina y por debajo está el inositol. Esto es el reflejo normal cuando estudiamos el estudio por espectroscopía. Ahora, tenemos otra secuencia que es la difusión. La difusión se emplea bastante, bastante para evaluar los casos de enfermedad serovascular isquémica. Esta primera fila corresponde a la imagen de cómo se ve en la difusión. ¿Y qué significa la difusión? La difusión es el reflejo del libre desplazamiento del agua, tanto en el espacio extracelular, en el espacio intracelular, los vasos sanguíneos. El agua se desplaza normalmente y la imagen se ve de esta manera. Cuando hay algo que bloquea ese desplazamiento del agua, entonces ahí sí va a haber una alteración de la imagen en difusión. Simultáneamente, cuando hacemos el estudio de difusión, también hacemos el estudio de lo que se denomina el ADC. Es el coeficiente de difusión aparente. Ambas imágenes son algo así como las dos caras de la misma moneda. Y siempre que hacemos difusión, también se hace simultáneamente el ADC. El ADC nos permite a nosotros cuantificar, ¿cierto? Mientras aquí solamente observamos, apreciamos el cambio de la imagen si en caso habría un problema de difusión. Pero con el ADC podemos cuantificar, hacer las medidas, ¿cierto? Para ver si esa modificación es de cuánto tiempo, una semana, dos semanas, más tiempo. Eso es la idea con el mapa ADC, esa parte. Otra forma de estudiar el cerebro. La perfusión cerebral. Esto es solamente de cerebro. Se le pone al paciente el contraste, el contraste volviendo venosa, y cuando el contraste se encuentra en el cerebro, se hace este estudio. Es la perfusión cerebral. ¿Esto qué me permite? Evaluar el volumen, el volumen de sangre, el flujo sanguíneo. Y además me permite evaluar el tiempo que ese contraste se desplaza desde el inicio de la arteriola hacia el inicio de las venas. Ese tiempo me permite a mí apreciar con este estudio. Este es un... También tiene dos formas de interpretar. Viendo así cualitativamente, viendo la imagen, o también viendo cuantitativamente el volumen, el flujo y el tiempo de la perfusión. Cualitativamente, ¿cómo vemos? Aquí estamos viendo una barra de colores, la barra superior de color rojo y la barra inferior de color azul. Esto significa el volumen sanguíneo. Cuanto más rojo está, me indica que hay más sangre. Y cuanto azul está, significa que hay menos sangre en esa parte. Y como vemos acá, como vemos acá, en ambos lados, el color rojo es más o menos simétrico. Igual también, esto es en olor temporal, hay mayor flujo sanguíneo, volumen sanguíneo. Igual también el occipital, pero en ambos lados es simétrico. Entonces, es una perfusión normal, comparando con la barra vértica de colores que se ve. Bien, el otro. Por supuesto, como se mencionó al inicio, no es más solamente cerebro. También tenemos que estudiar las arterias del paciente, tanto a nivel cerebral, mediante el tomógrafo o mediante la resonancia, esa parte. Aquí tenemos algo que nos puede ayudar. La ángel resonancia podemos hacer en el paciente sin usar contraste o usando contraste. Entonces, esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque hay a veces pacientes que pueden tener una reacción al contraste. Entonces, usamos la ángel resonancia sin contraste. Por supuesto, el estudio de los vasos cerebrales no va a ser muy óptimo, pero ya tenemos una idea. Esto es el estudio de los vasos supraórticos. Estamos viendo el callado aórtico, las arterias carotides internas y también las vertebrales en esta parte. Esto es un estudio de si fue un carotidio cerebral media anterior bajo la modalidad de la arqueografía digital por sustracción. Estos son estudios realizados con el tomógrafo, aquí para ver la arteria vacilar y las vertebrales. Y esto es una carotidia primitiva con el tomógrafo, se puede ver. Esto es otra modalidad. Esto es lo que se denomina el MIP usando la resonancia magnética en esta parte. Nos permite ver en tres planos. En el plano frontal, en el plano transversal y en el plano lateral. Si fue un carotidio, entonces si fue un carotidio y si fue un carotidio. Y también, por supuesto, hay patología venosa de seno venoso en el cerebro. Ahí tenemos para hacer el estudio utilizando la plebografía en esta parte. Otro estudio es lo que se denomina la tractrografía. Esto se denomina la tractografía. Esto es todo un proceso que solamente me permite a mí apreciar las vías piramidales. Este es el cerebro, aquí está. Esto es la parte de las neuronas que están en la región cortical frontal. Esto es la corona radiada en ambos lados. La cápsula interna llega al tronco encefálico hasta el bulbo. Esto es viendo en la imagen del encéfalo. Aquí lo aislamos y se ve. Estas son las imágenes de las vías piramidales. Esto corresponde a las axones que están en el cuerpo calloso. Esto corresponde a las vías que están a nivel de la protuberancia. De la protuberancia. Entonces, esto se hace. Se usa esto, esa parte. Pero, ¿cuál es la finalidad? Por ejemplo, lo usamos cuando queremos, si un paciente tiene una lesión, por ejemplo, en el lóbulo frontal. El paciente, como parte de esa lesión, tiene compromiso de las vías piramidales. Y el paciente requiere una intervención quirúrgica. Entonces, para que puedan operar, se hace este estudio. De tal forma que con ese estudio me van a dar información. Si la lesión que está en esta zona está solamente comprimiendo nomás las vías piramidales, o la lesión también ya se ha introducido a través de las vías piramidales. Entonces, de tal forma, cuando hacen la intervención quirúrgica, tiene que tener cuidado dependiendo cómo está comprometido las vías piramidales que están cerca a la lesión. Eso es lo que tenemos como resonancia en esa parte. Bien, esto es lo que les quería mostrar en los estudios de la utilidad de la resonancia. Antes de pasar al otro tema, ¿habría algún comentario o pregunta al respecto con todo gusto? Bien, entonces, vamos a seguir, por favor. Bien, veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. La resonancia tiene bastante aplicación en los pacientes que son diagnosticados como enfermedad cerebrovascular isquémico. Ya conocen ustedes, ¿cierto? En la lesión isquémica está el núcleo y está la parte periférica denominada la penumbra en esa parte. Inicialmente, cuando el paciente llega a emergencia, porque la mayoría de ellos llega a emergencia, le hacen su tomografía. Le hacen su tomografía para ver si se aprecia o no la isquemia. O también hacemos la tomografía para descartar otra patología, porque de repente no es psiquémico, de repente es un paciente con hemorragia. O tal vez es un paciente que ha sufrido un traumatismo y el paciente no lo recuerda, porque estuvo solo, para ver si hay una hemorragia postraumática. O se debe a otra causa. Se puede usar también la angiotomografía, para ver si en caso es positivo, para ver si el vaso está construido. Y también se hace la tomografía por perfusión. Esto se puede hacer en el tomógrafo. Y todo este estudio, la tomografía basal, la angiotem, la perfusión, no te demora más de 15 a 20 minutos. Es rápido. Pero si aquí no tenemos una respuesta positiva, no hay signos de la tomografía de una isquemia, y seguimos pensando que es un isquemia, entonces hacemos la resonancia. El basal, que es el T1, el T2, el FLIR, la difusión, lo que hace un momento estábamos conversando, el ADC, que es la otra cara de la difusión, la perfusión y la angiográfica. Con todo esto, vamos a tener una imagen que nos va a mostrar en la forma o en el estadio que tenemos la isquemia, si en caso se trata de eso. Un ejemplo, un ejemplo. Por favor, ¿me están escuchando bien? Por favor, ¿me confirman? Sí, doctor. Muchas gracias. Pero yo sí escucho interferencia, por favor. Le agradecería, por favor, con el micro de algún compañero. Gracias. Un caso, vean ustedes, es un señor de 80 años que llega a emergencia. Tiene antecedentes de hipertensión arterial y al examen clínico le encuentran lo más saltante en el paciente, un déficit motor derecho. Esa es la tomografía inicial. El paciente, esa parte. Si uno lo ve así de una manera rápida, aparentemente como que no habría nada. Y como me dicen que es en el lado derecho, entonces debe haber algo en el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo a veces, ¿no? Ahí se ve el parénquema, deambulados. Los ventrículos mantienen igual. El sura de silvio, inclusive que es un poquito más grande que el lado opuesto. Bueno, si uno lo ve de una manera rápida, podría pasar como que es normal. Pero el paciente sigue, sigue con su déficit motor, ¿no? Déficit motor, porque en este caso, si el paciente tiene déficit motor y la tomografía no se observa en nada, podría interpretarse que es un tía, ¿verdad? Un accidente isquémico transitorio. Pero el paciente sigue con su déficit motor y le hacen otro estudio de tomografía. Y veamos, aquí sí se ve una imagen hipodensa, bien delimitado se ve en esta parte, bien delimitado, en el área que corresponde a la arteria cerebral media. Ahí se ve en esta parte. Entonces, esto le muestro, le muestro para uno, para tener en cuenta que a veces la tomografía no nos puede mostrar la imagen de isquemia inicialmente, por diversos motivos. Uno, por supuesto, depende de la tecnología del tomógrafo, esa parte. Es decir, del número de detectores que tiene el tomógrafo. A más detectores, buena imagen. A menos detectores, la imagen es aceptable, esa parte. Y también depende en el momento que hacemos el estudio de tomografía. Aunque hacemos el estudio de tomografía a las pocas horas, no se va a apreciar la isquemia, esa parte. Como en este caso, por ejemplo. Entonces, eso les muestro para tener siempre en cuenta. Ahora sí, si hacemos una revisión retrospectiva, esta es la imagen hipodensa de la isquemia, de la hipodensa de la isquemia. Y aquí sí ya se veía algo. Aquí si comparamos esta área con esta área, aquí se ve un poco, por llamarlo de alguna forma, un poco más blanco. Se ve acá. Y aquí se ve un poco más oscuro, oscuro. Otro, aquí se ven los surcos. Los surcos se pueden ver acá. Aquí los surcos se pierden. No se ven los surcos, esa parte. De igual forma, en esta tomografía, aquí se ve el surco, el surco, y aquí los surcos se pierden. Los surcos no se ven en esta zona, esta parte. Entonces, aquí ya había indicios de isquemia, esa parte. Aquí se ve esta hipodensidad y no se aprecian los surcos. Eso que me indica edema. El edema. El citotóxico, luego viene el edema vasogénico. Entonces, esto hay que tener siempre en cuenta cuando usamos estudios con el tomógrafo al paciente. Otro ejemplo. Este paciente llega a emergencia con problema neurológico. Y aquí está la imagen que se ve, que se ve en la tomografía. Una imagen hipodensa que está en el tálamo. Y le hace sus estudios en resonancia a este paciente. Este paciente. Apreciemos cómo se ve la imagen de isquemia en T1. Así se ve una imagen hipointensa en T1. ¿Cómo se ve la imagen en T2? Imagen hiperintensa en T2. ¿Cómo se ve la imagen en difusión? Difusión. Se ve blanco, hiperintenso. Así se ve en difusión. Recuerden que habíamos comentado que en la imagen por difusión se ve de esta forma normalmente. Esa es la imagen del cerebro cuando estudiamos con difusión. Pero aquí aparece esta imagen hiperintensa. Y esto corresponde al flare. También se ve hiperintenso. Pero si comparamos, ¿cuál es el más hiperintenso? La difusión. Esa es la difusión. De tal forma que si nosotros queremos evaluar a un paciente con problemas de isquemia, el que me va a dar información rápidamente es la difusión. ¿Y cómo lo voy a ver así hiperintenso o hiperseñal? También, por supuesto, se ve en el flare o también en el T2, pero no es tan intenso como en la difusión esa parte. Otro paciente que llega al hospital con problemas cerebelosos. Le hace su estudio en T1 y se ve una imagen hipointensa amplia, grande, que está comprometiendo el cerebelo. En T2 se ve imagen hiperintensa, que es el área de la isquemia. En el flare, por supuesto, se ve mucho más hiperintenso, mucho más blanco en comparación en el T2. Pero en la difusión es hiperintenso y es bien intenso en la difusión esa parte. Entonces, una vez más, si comparamos la hiperreal o la hiperintensidad es mucho mejor en la difusión. Entonces, si queremos ver nosotros la lesión isquémica en un paciente mediante resonancia, tenemos que solicitar sí o sí la difusión. Uno, porque nos permite ver rápidamente la lesión isquémica. Y otro, por lo siguiente. Y esta imagen ya se puede apreciar a partir de la media hora de iniciado la isquemia en el paciente. Claro, el paciente cuando llega a emergencia no llega a la media hora, no se demora después de varias horas. Pero aún así tenemos que recordar, ¿no? O sea, si yo quiero ver en este paciente isquémica y le vendo hace cuatro o cinco horas una resonancia con difusión. Y eso me va a permitir ver esta parte. El término que se emplea cuando hay problemas de esta naturaleza, o sea, la difusión se ve hiperintenso, el término que se emplea es restricción a la difusión. ¿Por qué? Porque el agua, como se mencionó al inicio, debe desplazarse libremente en todos los espacios. Pero aquí el agua no se desplaza, ¿no? Es el agua que está dentro de las células debido al edema citotóxico y probablemente también algo de edema vasogénico. O sea, el agua no se desplaza. Ese hecho que el agua no se desplaza se domina restricción a la difusión. Y a este paciente le hacen además el ADC. Y en el ADC no se ve blanco, o sea, hiperintenso. Más bien se ve oscuro, hipointenso o hiposeñal. Cuando uno ve el estudio de difusión de color blanco, o sea, hiperintenso, y el mapa de ADC veo que es oscuro, esto me está indicando que es un proceso agudo. Según pasan los días, esto va a ir modificándose. Pasan las semanas, esto va a ser de color negro, y esto va a ser de color blanco. Entonces, también con eso yo puedo, por imágenes, decir, ¿no? Esta isquemia es aguda, esta isquemia es tardía, o esta isquemia es crónica. Podemos asegurar, viendo, viendo el cambio de la señal. Entonces, por todo eso, es recomendable hacer el estudio de difusión en los pacientes, que estamos sospechando que tiene una isquemia. Nos va a determinar si es agudo, o si es tardío, o si es crónico de isquemia, esa parte. Otro paciente. Otro paciente con problema en la arteria cerebral media. Así se ve en la imagen T1. El dolor temporal, ¿no? La ínsula, ambos dependen de la irrigación de la cerebral media. Una imagen hipointensa, difusa. Así lo vemos en el T2. En el T2 lo vemos así, ¿no? Una imagen hiperintensa. Y en el FLIR se ve mucho mejor, por supuesto. Se ve mucho mejor en el FLIR. Entonces, hiperseñal, hiperintenso. No es homogéneo, es heterogéneo en esa parte. Entonces, es el temporal y la ínsula en esa parte. En el FLIR, veamos cómo se ve en la difusión. En la difusión se ve mucho más hiperintenso que FLIR. Pero no es homogéneo, es heterogéneo en esta parte. Y en el mapa ADC ya va adquiriendo un color blanco. O sea, se va volviéndose hiperintenso, hiperseñal. Recordemos esto. Cuando es agudo, se ve hiperintenso en difusión y se ve hiperintenso en el mapa ADC. Y cuando es ya tardío, ya pasó ya más de una semana, se va invirtiéndose. Esto que era mini hiperintenso y homogéneo va disminuyendo la señal, la señal. Y en cambio, el ADC va cambiando de señal y se hace blanco. Entonces, esto es promedio de más o menos de la semana que se da en este paciente. Listo. Entonces, ya hicimos nuestro diagnóstico clínico y por imágenes que hay un compromiso del lobo temporal y de la ínsula de este lado. Pero no nos quedemos con eso, sino tratemos también de ver cómo están los vasos. Y le hacen aquí a este paciente su angioresonancia. Y veamos aquí en el segmento M1. Acá no se ve el vaso. Aquí el vaso está estenosado. Entonces, me está explicando que en este paciente, esa isquemia, se debe a estenosis del segmento M1 en este paciente. Pero esta estenosis me explica lo que tiene el paciente. Pero además, la angioresonancia nos permite la oportunidad de evaluar los otros vasos. Por ejemplo, acá. Desde el lado opuesto, aquí se ve una estenosis de este vaso. Entonces, este paciente en el futuro podría hacer también una isquemia debido a estenosis de este vaso. No solamente eso. Esta es la vacilar. Las vertebrales. Y aquí la vacilar está también disminuido de diámetro. En esta parte. Estenosis. Entonces, este paciente tiene un gran riesgo, ¿no? De hacer infartos en varios lugares. Apreciando, ¿no? El estudio de angiografía. Entonces, la idea es eso. Siempre tratar de estudiar. Ahora, ya ustedes conocen lo más adecuado. No es decir isquemia frontal, isquemia temporal, isquemia occipital. No. No se puede decir isquemia en el territorio irrigado por la arteria cerebral anterior. Isquemia irrigada por la arteria cerebral posterior. Todo eso es lo más adecuado. Esa parte. Y esto es la perfusión de otro paciente. Esto es en lo occipital. Se ve la imagen hiperintensa, hiperseñal. Esta es la infusión. Esta es la ADC. Es agudo. Como se ve aquí. Todavía hipointenso. Es agudo. En el FLER se ve de esta forma. El FLER se ve de esta forma. Por supuesto, una vez más, la difusión es la imagen que nos muestra mejor el estudio de difusión. Le hacen a este paciente superfusión. Y como habíamos mencionado hace un momento, esta es la barra que nos muestra el volumen flucosanguíneo. Cuanto más rojo está, hay más sangre. Cuando está azul, menos volumen sanguíneo. Y si comparamos, por ejemplo, esta área occipital, que es normal. O sea, esta área es normal. La otra área occipital es mucho más hipo. Tiene menos color. Es más amplio. Y orienta más hacia el color azul. ¿Por qué? Porque si uno compara el tamaño de esta zona con esta zona aquí, está indicando que hay poco flujo sanguíneo. ¿Qué concuerda con la imagen que se ve en esta área? Entonces, eso es viendo la difusión, esa parte. Bien. Algo sobre la hemorragia. La hemorragia, esto tenemos que recordar. El mejor estudio para ver la hemorragia es la tomografía. Es decir, si sospechamos que un paciente tiene hemorragia de cualquier naturaleza, la tomografía te va a dar información si hay o no hay hemorragia. Si no hay esta imagen hiperdensa, no es hemorragia. No es hemorragia. Entonces, la hemorragia aguda se ve de esta forma en la tomografía. Este mismo paciente le hace su estudio de resonancia. Así se ve la hemorragia. Hiperseñal en T2. Y así se ve la hemorragia en T1. En T1. Pero estas imágenes de hemorragia en el cerebro no es inmediatamente. No es inmediatamente. Después de horas o días, dependiendo del tiempo de evolución esa parte. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño cuadro. ¿Cómo se ve esta parte? ¿Cómo se ve? Por ejemplo, el hematoma agudo, como es este caso, se ve hiperintenso en T1 y hiperintenso en T2. En T2. Con el resonador podemos determinar más o menos el periodo, el tiempo de evolución. Esa parte. Con la tomografía no es tan fácil. Entonces, en resumen, si queremos nosotros ver una hemorragia reciente, reciente de inclusive de horas o minutos, si hay hemorragia, el tomógrafo. Eso es lo que permite apreciar la hemorragia. Porque las horas o minutos la hemorragia no se aprecia en la resonancia en esa parte. Por eso, tenemos que tener cuidado en solicitar la tomografía por resonancia. Pero antes de eso, tiene que ver uno más o menos un criterio, ¿no? Estoy pensando en un problema de disquemia o un problema de hemorragia en esa parte. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Y esto, por supuesto, es más o menos los aspectos fisiopatológicos que sucede cuando hay hemorragia, los cambios en esa parte. En la etapa inicial de la exposición, les hablé de la hemocidrina. La hemocidrina es el producto final del metabolismo de la hemoglobina. Y esto se ve en T1 hipointenso, en T2 hipointenso. Pero yo les mostré al inicio una secuencia de su silenidad magnética que también era hipointenso. En tomografía se ve, por supuesto, hipodenso se ve en esa parte. Bien, esto es entonces lo que les quería mostrar en relación al tema de hoy día. Mañana vamos a continuar viendo la aplicación de otras patologías en esa parte. Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta, por favor? Antes de nada, ¿se escuchó bien la exposición? ¿Me confirman? Sí, doctor. Sí, se escuchó bien. Ah, qué gusto, qué gusto. Ya. Muy bien. Entonces, sí.